La Juventus pudo celebrar un agónico empate en casa ante el Sevilla por las semifinales de Europa League, pero lo cierto es que el conjunto italiano pudo haberse llevado la victoria porque se debió cobrar un penal al minuto 85. El defensa del Sevilla Badé en su intento de despejar un centro desde la derecha, llegaba tarde y pegaba a esta tremenda plancha en la pierna derecha de Rabiot que buscaba el remate al arco. La repetición es clara, Rabiot es el que logra hacer contacto con el balón y el jugador del Sevilla llega tarde directo al contacto con la pierna del jugador de la Juventus. Lo raro y lo increíble de la situación es que ni el árbitro ni el VAR con todas las cámaras a su disposición vieron falta. El juez central nunca fue advertido de un posible penal por lo que no fue a revisar al VAR. Una durísima entrada que pudo haber cambiado la historia del partido, el planchazo de Badé dejó secuelas en Rabiot, las cámaras enfocaban cómo le quedó la pierna al jugador de la Juventus. Imágenes que evidencian el penal que se debió cobrar y que pudo haber cambiado la historia del encuentro para la Juventus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!